Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Honduras es el segundo país de América Latina con mayor tasa de embarazos en adolescentes. Con el apoyo de Canadá, UNFPA desde el 2008 emprende diferentes acciones para que nosotros los jóvenes contemos con mejores capacidades para el autocuidado de nuestra salud y nos ayudemos mutuamente para la prevención y manejo de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y embarazo adolescente. Estas acciones incluyen el mejoramiento e instalación de servicios de salud amigables en diferentes centros escolares del país y la formación de comités de prevención llamados COPEITSAS que promueven los derechos reproductivos. Somos los líderes que damos la capacitación a toda la institución Álvaro Contreras y demás instituciones. Tú tuviste la experiencia, ¿por qué? ¿Por qué no es necesario tener relaciones para demostrar amor? Se han reducido bastante los embarazos y para nosotros es de mucho agrado porque realmente el impacto que estamos llevando hacia esos jóvenes es grande. También esperamos de que la mayoría de los jóvenes practiquen lo que es la abstinencia para poder prevenir un embarazo no deseado o alguna infección de transmisión sexual conforme a las charlas y los talleres que nosotros damos. La organización canadiense los ha apoyado de una forma, de otra forma, de manera que el joven lo ha insertado a que le guste estar apoyando a otros jóvenes. Ellos mismos nos dicen, no, yo estaba en una mara, yo estaba también utilizando drogas y ahora ellos son totalmente diferentes a lo que eran antes. El primer paso para ver cuando se está bueno es tener la atención de transmisión. A los jóvenes les gusta saber más y más, nunca están exentos a saber un poquito, quieren saber más allá de todo. Entonces nosotros, como comité que somos, nosotros a ellos les informamos. Si a nosotros los preguntan ellos, nosotros les informamos. Como grupo lo que esperamos es que el índice de embarazo se siga reduciendo y que lo que nosotros sabemos lo sepan todos. Y así como nosotros tomamos mejores decisiones e intentamos que la población, que los jóvenes, que los adultos y que los niños tengan este conocimiento para que ellos puedan tomar mejores decisiones, va a llevar a un mejor país, a un mejor futuro para todos nosotros.